Frumano seailable aquí Deja al parque para que puedan identificar Las nuevas imágenes que es operativa y워chan el app y vamos a proceder a la inauguración, este es un nuevo sistema que lo hemos expulsado directamente desde Europa entonces consiste en tirar este nudo, solamente tiene que tirar este cordelito en algún momento, entonces yo le explicaba a los niños, lo pueden aplaudir hasta que no terminen de tirar el cordelito que va a desarmar el nudo por completo, es un nudo mágico, ya? y ahí, mágicamente se va a caer el letrero y vamos a poder ver qué es lo que hay acá detrás del nudo el martel, el martel, el martel entonces ahora, vamos, todos listos para la foto, ahí está mi fotógrafa ahí está, ya, vamos tírelo, tírelo más tírelo, tírelo ya? ya, tírelo más tírelo más eso eso entonces ahora los invito a que se acerquen para que lo miremos un poquitito y de ahí ya, nos trasladamos a la casa del visitante donde les queremos mostrar un detalle audiovisual también de las actividades que se realizaron Sobre todo a las personas que hoy día tal vez nos vienen conociendo un poco, ¿no? Por ahí veo a las nubes. Este es un letrero que mantiene los estándares del Sendero de Chile y la mayoría de los parques que hay también en Santiago, como el Parque Maguida, todo lo que es el área protegida por Protege allá. Esperamos también que la comunidad lo cuide, que idealmente, si Dios quiere, no sufra actos vandálicos, porque también eso demuestra cómo anda la cultura y el ánimo de las personas. Entonces, para hacerles una breve descripción, quiero contarles también que este ha sido un trabajo de muchos iris ni venires en el fondo, desde donde partimos en una hoja en blanco, ¿se acuerdan? Haciendo unas monitas, sobrellevamos el diseñador, volvíamos, después le poníamos colores acá. Este mapa también, en su formación tridimensional, requirió todo un tema de modelamiento. Y hemos decidido, entonces, poder incorporar tres faunas llamativas, por decirlo así, tres especies de faunas con su nombre suctípico, para también tener un material educativo acá nosotros, llegando al parque, poder ya tener una instancia de educación súper didáctica con un material audiovisual. Y también, tres especies de floras en el fondo destacadas, como son el chagual, el pillay y el roble. También el letrero nos señala a los visitantes cuáles son los tiempos de trekking, hasta la cumbre, dos horas y media, a la piedra y man, que es un hito más o menos mediano, y al acceso al mirador, que es una zona que tenemos todavía pendiente de construir unas mesitas de... una estación como para que la gente pueda sentarse, no hacer picnic con focatas aún, pero sí dejar, tener un buen lugar para admirar este paisaje. Esta señalética que ustedes ven acá, es la señalética internacional de los siete principios de mínimo impacto ambiental. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Acá no le pusimos el séptimo, pero sí tenemos la señalética, porque el séptimo, que en verdad es el segundo, pero es el séptimo que falta acá, es viaje y acampe en superficies resistentes. Es así como se enuncia el principio, que también tiene un icono similar. Pero acá no se puede acampar todavía, entonces generó alguna confusión a través del tríptico y preferimos sacarlo de aquí solamente, no obstante estas piezas gráficas también, son parte de los insumos que nosotros le hacemos entrega a los comuneros, junto con la pieza gráfica de su logo, que quedó muy bonito, me gustó mucho, ¿cierto? de los comuneros de Calero. ¿Qué les parece? Además, hace mención general a lo que es el área protegida, ¿cierto? y qué es lo que representa, ya que es muy importante señalar, y lo discutimos ahí con el directorio de los pueblos, que representa la mayor concentración de robles al norte de Chile. Al norte de Chile, claro. Y también la forma de administración que es privada a través de los comuneros de Capilla y Calero, que está abierto todo el año. Y ya luego hace mención al proyecto que da origen un poco a este letrero. Acá tenemos los horarios de atención, algunas visitas programadas, el contacto a los comuneros. Vamos nosotros a alojarles en la página de la Corporación La Montaña, en el acuerdo que hemos hecho con los comuneros, vamos a alojar a través de la página de la Corporación La Montaña, un ícono que diga Santuario Soro al Roble, con su logo. Y ahí las personas pueden acceder y tener toda una información a través de la web, que hoy en día no existe. Y que ponerla en marcha a través de hacer una página de los comuneros, puede ser un proyecto que hagamos a futuro, porque nosotros nos podemos ayudar. Pero en lo inmediato, queríamos tener una referencia web que pudiera hacer que esto salga al mundo, que la gente lo conozca en todas partes. Si alguien pone Roble en el Google, en el buscador, se lo puede referenciar hacia esa página y va a decir, ah, mira el Roble, y están los teléfonos, están algunas ofertas de servicios guiados. Y por supuesto, los carabineros, porque siempre uno necesita un amigo en su camino, sobre todo cuando tiene buscador, entonces es bueno que la gente conozca el teléfono de los carabineros en este tipo de letrero. Con respecto a la construcción, ya que estamos acá, les quiero señalar entonces que este es un policarbonato de alta densidad, no es un acrílico que se rompe con el sol, sino que es un policarbonato, pero no es alveolar, sino que es sólido. Y acá abajo tenemos un sticker que se pega sobre una lámina.